Es importante hacerle llegar este reconocimiento institucional por la trayectoria en la cual usted ha pasado en la institución. Para mí es un honor entregarle este pergamino, agua extensivo, este saludo a usted y a su digna familia. Felicitaciones. Con estas frases de agradecimiento se hacía la entrega de pergaminos a cada uno de los miembros de la Policía Nacional en servicio pasivo, que el día de hoy celebraron su día. Subzona de Policía Cañar Número 3 rinde homenaje de gratitud y reconocimiento a nuestros compañeros caballeros de la paz, a esos héroes silenciosos que entregaron lo mejor de sus vidas en la difícil tarea de velar y garantizar la seguridad ciudadana. Por lograr que la Policía Nacional ocupe hoy el sitial que se merece en la sociedad. La institución guardiana del orden se siente y se ha sentido privilegiada por haber albergado en sus filas a profesionales honestos que han brindado los mejores días de su existencia. Para gloria de nuestra institución profesionales que han surgido con diáfana evidencia de ser ejemplo de trabajo eficiente, asumiendo con honor y entereza los desafíos que tuvieron que enfrentar cuando vestían el uniforme verde aceituna, el mismo que lo vestirán por siempre en sus corazones. Hoy es un día de encuentro del pasado, de presente y futuro. Hoy nos encontramos la palabra sabia y orientadora quien nos procedieron para contribuir la comprensión del ciclo de la historia. Es un honor para esta subzona de policía entregar estos reconocimientos a los señores defensores de la seguridad ciudadana que formaron parte del histórico proceso de transformación de la institución policial. Segundo Luna, presidente de la Asociación de Participación Social de Policías en Servicio Pasivo, se dirigió a sus compañeros con el propósito de felicitarles y hacer un llamado para que sean parte de esta asociación. Encontramos llenos de satisfacción al saber que no estamos solos ni abandonados, ya que tenemos a nuestra institución policial que nos protege y nos cuida hasta el final de nuestros días. Hemos cumplido y culminado nuestra carrera, librando varios problemas y muchas situaciones de peligro y de riesgo en todo momento, pero gracias a la protección y bendición de nuestro Padre Dios, felizmente llegamos a jubilarnos llenos de orgullo y manteniendo siempre en alto el nombre sagrado de la policía. Deseo aprovechar esta oportunidad también para dirigirme a mis compañeros jubilados, invitarles cordialmente para que se inscriban en nuestra asociación de participación social de policías en servicio pasivo y sean parte de la misma de nuestra asociación, que viene funcionando desde hace cuatro años más o menos a la fecha, luego de haber cumplido con todos los requisitos que dispone la ley, como es la aprobación de los reglamentos y estatutos. Germán González, coronel de policía en servicio pasivo, también hizo uso de la palabra y agradeció por el acto realizado, relevando así la labor de cada uno de los hombres que formaron parte de la entidad. Sando mi agradecimiento a Dios por permitirme ser parte de esta ceremonia, así como también al mando actual de nuestra noble institución policial, por este reconocimiento que somos parte al conmemorarse el vigésimo tercer aniversario del policía en servicio pasivo. Muy especialmente a quienes nos encontramos radicados en este rincón de la patria. Corresponde remembrar internamente los momentos difíciles, riesgosos y sacrificados que hemos tenido que afrontar valientemente cuando las circunstancias así lo exigieron en nuestra misión. No pudo faltar las palabras de la reina de la entidad policial hacia quienes vistieron el uniforme verde oscuro y velaron por la seguridad de los ciudadanos. Como reina de la policía nacional subzona 3, es un honor estar aquí con ustedes y festejar este día tan emotivo. Un homenaje a todos sus miembros, la celebración de un año más de vida jurídica. Felicitaciones a todos los señores oficiales en servicio pasivo, que en su momento con su gran trabajo y ejemplo dejan una gran huella para presentes y futuras generaciones de policías y oficiales. Gracias por dar su tiempo y su vida al servicio y cuidado de nuestra sociedad. Noticiero Contacto, Román Matute. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.